Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos sean a uno más de mis videos. Mi nombre es Madame para todos aquellos que es su primera vez entrando a uno de mis contenidos educativos. Este canal principalmente se basa en el contenido educativo, pero también en el contenido de entretenimiento. Todos y cada uno de estos días he subido videos cortos en la modalidad de shorts. Los pueden ir a ver acabando este video. Son divertidos, entretenidos, les van a encantar, lo sé. El día de hoy, como pudieron haber visto en el título del video, muchas personas seguramente están estudiando para su examen de selección UNAM y es por eso que están aquí. Yo voy a darles algunas de las preguntas que me vinieron en mi examen de selección UNAM 2021. De verdad que estas preguntas son del contenido más fresco que puedo ofrecerles. Es una bitácora que fui recopilando a lo largo del examen para que ustedes puedan estudiarla. Son preguntas, algunas cortas, algunas largas, de cada una de las materias. Y sí, esa es una de las preguntas que más frecuente me hacen en los comentarios. Si les sirve para del área 1 al área 4, por supuesto. Estas preguntas pueden venirles en sus exámenes de cualquiera de las cuatro áreas, cualquier área. Y les pueden funcionar absolutamente a todos. Todos hemos conocido a alguna persona que por lo menos quería entrar a alguna carrera y le faltaron algunos 1, 2, 10 aciertos, lo que sean. Por eso a ustedes les reitero que es muy importante que puedan memorizarse cada uno de los bancos de preguntas y respuestas. Es muy importante de verdad que se hagan el espacio. Por si aún no lo han hecho, yo precisamente el último mes que subí un video como tal fue en julio de contenido educativo. Y dejé pasar todos estos meses hasta llegar a octubre para poder darles tiempo a ustedes en poder aprender y estudiar cada uno de los bancos. Pero si son nuevos y apenas se enteraron aquí del canal, alguien se los compartió por Whatsapp, Facebook e Instagram, todavía están en excelente momento y en excelente tiempo de poder estudiar cada uno de los bancos. Como tal, he diseñado cada uno de los bancos de manera que no sea tanto tiempo. Sí, hay alguno, uno o dos, que son más largos. Pero en general he tratado de ir acortando el tiempo y adaptándolos para que puedan adaptar por lo menos media o 40 minutos de su día hasta 20 minutos en poder anotar el banco y posteriormente poder aprenderlo, estudiarlo, memorizarlo y tal. Así es que todos los años que yo presenté el examen, por lo menos el 2020 y este, hice esta sección de poder compartirles a todos y a cada uno de ustedes mis preguntas que fueron, que han sido las más recientes, obviamente. Sé que hay muchas personas que van a hacer también la modalidad Suayet, que sería a distancia en el mes de noviembre o tal vez ya está corriendo la convocatoria ahorita. No estoy muy segura, pero seguramente si estudian alguno de los bancos pueda que les ayude muchísimo, de verdad, a poder aprobar su examen. Bueno, sé que este tipo de videos a ustedes les encantan, les ayudan y sobre todo ustedes vienen con la finalidad de estudiar y aprender, que eso es lo más importante y es una de las misiones y visiones que he tenido para el diseño de este canal, por supuesto. Sé que les van a servir, las preguntas son fáciles de apuntar, así que preparen pluma, lápiz y cuaderno para poder hacerlo a continuación, que les voy a estar dejando esas preguntas en la bitácora que ya les digo, que recopilé. Hay muchos bancos de preguntas y respuestas que lo que no tienen son preguntas de filosofía, como tal, para el área 4, yo presenté área 4. Por si gustan ir a ver el video de en qué carrera me quedé, se los voy a estar dejando por aquí. Y, pues básicamente, sí, yo les voy a estar aportando algunas preguntas también, porque, bueno, pueden venirles también repetidas en su examen, que lo más seguro es que sí. Y de todas maneras, de todas las materias, vamos a estar dando algunas preguntas de entre 3 o 5, fueron más o menos las que yo me acordé. Entonces, por eso es que son pocas y el video es corto, por lo menos a comparación de otros videos míos, sí es un poco más corto. Pero la verdad, la información vale muchísimo la pena, entonces es bien importante que te quedes hasta el final del video. Amigos, como se pudieron haber dado cuenta, ya he cambiado de set y estoy preparada, lista, con todos ustedes para poder ofrecerles las preguntas. Cuando fui a hacer el examen, como se podrán haber dado cuenta en el blog, que se los dejaré por aquí, yo primero llevé una libreta donde anoté las que yo me acordaba, las puse en esta libreta en sucio, y, posteriormente, cuando llegué a mi casa, las pasé en limpio, que serían todas estas de aquí. ¿Las alcanzan a ver estas hojitas? Entonces, por cada hojita, pues es una materia distinta, ya que no son tantas preguntas de cada materia, sino que, sencillamente, la cuestión está en que son de las que me alcance a acordar o a memorizar. Y, pues nada, vamos a comenzar. Primero, me gustaría empezar con la materia de filosofía. Esto dice así. ¿Qué rama de la filosofía estudia la validez de los prejuicios? Entonces, ustedes tendrán que elegir el inciso que diga epistemología. También puede venir esta pregunta como ¿Rama de la filosofía que estudia el conocimiento? Que se pregunta ¿Cómo conocemos? O también puede venir Si quieres ser científico, esta rama debes dominar. Los seres vivos buscan imitar por naturaleza. Puede venir de las tres maneras, de cualquiera. Y será también epistemología. La siguiente pregunta nos dice ¿Rama de la filosofía que se pregunta por la belleza en el arte y en otros aspectos de la vida? El inciso correcto será el que diga estética. También puede ser Se basa en las sensaciones Si quieres ser crítico de arte, según Immanuel Kant El que traiga el autor Ya es para estética. El tercero dice ¿Rama de la filosofía que se pregunta por la existencia de las cosas? Ustedes deberán elegir el inciso que diga ontología. La siguiente Los artículos 6 y 7 establecen Ahí llenarán el albiolo con la respuesta que diga el derecho a la libre expresión. Siguiente ¿Qué significa que la democracia mexicana sea federal? Van a elegir el inciso que diga Que cada estado Tiene Su propio gobierno Y constitución La última ¿Cuál de los siguientes casos Es un ejemplo de norma jurídica? Y elegirán Algún inciso De los cuatro A, B, C o D Que diga Detenerse cuando el semáforo Este en rojo Y les van a dar también Otros ejemplos para confundirlos Pero ustedes van a elegir ese Continuamos con la sección de literatura Antes de continuar Me gustaría invitarte A que te puedas suscribir aquí al canal Para que Nuestra comunidad pueda crecer Aún más Y ya estamos Cerquita Demasiado cerquita De los mil Y así Este contenido pueda ser Aún más viral Para que a más personas Las podamos ayudar Y también Te invito a que me puedas seguir Aquí en Instagram Como Madame349 Si tienes alguna duda Un comentario Me lo puedes hacer llegar ahí Por DM privado Y yo te contestaré A la brevedad posible Todos los días subo contenido ahí Y pues mi Twitter También me puedes mandar algún mensaje Si gustas Por ahí nos podemos poner en contacto O directamente aquí en los comentarios Si tú O alguien que conoces También tiene O memorizó Algunas preguntas Que le vinieron En su examen De este año 2021 Te invito a que las puedas poner aquí En los comentarios Para que así podamos ayudar A muchas más personas Y si tengo algún error Estoy abierta a cualquier corrección Que se me pueda hacer En caso de que Este no sea correcto Pero ya la revisé Y todas tienen que estar En su punto La primera pregunta Nos dice Cuando un texto Tiene una secuencia lógica Y congruente Es la propiedad del texto Elegirás el inciso Que diga Coherencia Tipo de obra Que termina En la destrucción física O moral Del protagonista Vas a rellenar El albioro Que diga Tragedia La tercera sería Técnica de redacción E investigación documental Que incluye La referencia completa En el pie de página Y se identifica Por medio de los números Cita textual Esta pregunta Te puede venir De muchas maneras Pero Para que la puedas reconocer Es esa Corriente literaria Que rompe con el romanticismo A partir del siglo XIX La respuesta a esta sería Realismo Este tipo de texto Está pensado Para ser Representado El albiólogo Que deberás elegir Sería el que diga La palabra Dramático Siguiente pregunta Técnica De redacción E investigación documental Que consiste En interpretar El contenido Manteniendo La idea Original No la cambia La mantiene Entonces tú eliges El inciso que diga Parafrasis La siguiente La intención comunicativa De la denotación Es Transmitir Un mensaje Objetivo Si te fijas En esta materia Hay un poquito más De preguntas De las cuales Me alcancé a acordar Porque es más teórica La siguiente sería Herramientas utilizadas Por los textos Periodísticos Para generar Comprensión Adecuada Siempre Guíate Por Porque diga Periodísticos De un periódico Y será el albiolo Que diga Omisión Y reiteración La siguiente pregunta Dice Los textos Tienen Las siguientes Propiedades Y tú vas a elegir La que diga Propósito Y disposición Continuamos Definición De novela Siempre va a ser Narración De un Macrocosmos Un microcosmos Regularmente Se refiere A un cuento Entonces tú Por macro Ya interpretarás Que es La novela Y la última De esta sección Es Figura retórica Que utiliza La exageración De una cualidad Para enaltecer O desagradar En esta Puede haber Muchas personas Que se puedan confundir Pero la respuesta Correcta será Hipérbole Continuamos con nuestras Preguntas Y la siguiente sección Es Español La primera nos dice Características De la descripción Tú vas a elegir Algún ejemplo Que tenga estos verbos Ser Estar Parecer Como es una persona Un objeto O un lugar Y casi siempre te dan Un ejemplo De alguna lectura Características De la narración Ahora Elegirás los que tengan Verbos en acción Dinamismo Y movimiento Algún ejemplo Deberá venir ahí Y tú Posteriormente Rellenarás El albiólogo Con la correcta Ahora En la sección Fichas Cita textual Elegirás Alguna que diga Reproducción De un texto Bibliográfica Con libro Vas a relacionar Columnas Tal vez Hemerográfica Con periódico O revista Siempre que te venga Algo que diga Periódico Tal Revista Tal Es hemerográfica Comentario Con opinión De todas maneras El que tengas Estas preguntas No te exume De poder estudiar También Todo el temario Completo Que eso es muy importante Estas preguntas Nada más Tenlas como Notas extras Por cualquier cosa Lo digo Palabras con acento Correcto Esta pregunta Es bien interesante Porque Te voy a mencionar Las que vienen Muchísimo Éxito Aquello Arduo Inédito Siguiente Inocua gallardía Fue Siguiente Autorealización Hazme reír Alrededor Honra Vicerrector Y subrayar Todas estas Que estoy poniendo aquí Son igual de correctas Solamente que Esta podría ser Una pregunta filtro Porque hay veces Que vienen Dos incisos Puede ser el A O puede ser el C En la misma pregunta Los cuales son igual de correctos Pero tú obviamente Tienes que elegir Un solo inciso Una sola respuesta Entonces pues ahí La verdad te diría que Si te viene así La pregunta Y las respuestas Pues tengas que elegir alguno No sé cuál Te dé por bueno Pero En la máquina Se supone que tiene que verlo La siguiente dice ¿Qué elemento de una oración Afecta a los complementos? Recuérdalo Que elegirás El inciso Con la palabra Verbo Siguiente pregunta ¿Es el fenómeno Inherente A la relación Que los seres vivos Mantienen Cuando se encuentran En grupo Recuérdalo bien Vas a elegir La respuesta Que tenga La palabra Comunicación Identifica Las homófonas Todo eso De homónimos Homófonos Estúdiatelo bien Un ejemplo Que me vino a mí Es Habría Sin H Y otra palabra Habría Con H Siguiente La función La función De lenguaje Y dejando Un espacio Se centra En el código Y se manifiesta Cuando usamos El lenguaje Para referirnos A algún aspecto De sí mismo Vas a elegir El inciso Que tenga La palabra Metalingüística Yo no entendía Esto Pero Aquí les dejo Un fragmento Por ejemplo Si dice Tal palabra Viene de latín Por ejemplo También Se usa el lenguaje Para hablar Del lenguaje Que eso es De lo que se compone En la gramática Cuando viene Otro ejemplo Cuando dice La palabra Geografía Viene de geo Que significa Tierra Y de grafo Que significa Descripción Todo eso Se refiere A metalingüística Esa será La respuesta Correcta ¿Cuál De los siguientes Es una oración Unimembre Un ejemplo Que me venía A mí en el examen Lárgate de aquí Bueno En el caso De estas Oraciones Unimembres No se puede distinguir Un sujeto Y un predicado En la misma oración Y estas denotan Una emoción O contienen Verbos Impersonales Como última Tenemos Función Que convence Y elegirás El inciso Con la palabra Apelativa Ahora nos vamos Arriba Con la sección De historia De México La primera Nos dice Bellas artes Y universidad Nacional De México Elegirás El inciso Que tenga la palabra Porfiriato Siguiente Filosofía política Durante el régimen Porfirista Vas a elegir El inciso Que nos diga Positivismo Estamos mucho Como con lo de Porfirio Díaz Este año ¿Con quién se dio El neoliberalismo? La respuesta Será Salinas de Gortari Solamente guíate Con la palabra Neoliberalismo Y es Gortari Características Del gobierno De Porfirio Díaz Otra vez La respuesta Correcta Será la que Traiga el inciso Paz Desigualdad Y dictadura Dictadura ¿Qué es El maximato? Tres presidentes A cargo de Plutarco Elías Calles O incluso A veces también Nombra a los Tres presidentes Y entonces Ahí te puedes guiar Que esa es la respuesta Correcta Características Del gobierno De Lázaro Cárdenas Expropiación Petrolera Plan Seccional Y cambio de PNR A PRM Características De La Segunda Guerra Mundial Invasión A Polonia Ahora nos vendremos Con la sección De Historia Universal Se le conoce Como El Gran Libertador Y Dejamos un espacio Por ayudar A consumir La Independencia De Ahí habrá Algunos espacios Entre otros La respuesta Correcta Será El inciso Que diga Simón Bolívar Y Los países Ecuador Y Colombia O si directamente En un inciso Dice Ecuador Y Colombia Esa es la Respuesta Correcta La edad Moderna Comenzó En el siglo La respuesta Correcta Será El siglo XV La X Y la B Después de Cristo Tercera Mediante La Dejamos un espacio A ver un espacio Estados Unidos USA Hace conocida La famosa frase América para los Americanos El inciso Correcto Será El que tenga La palabra Doctrina Monroe Siguiente Que suceso Marca El fin De la Prehistoria El alveolo Correcto Será La palabra El inciso Que diga El surgimiento De la Escritura Muy importante Escritura La palabra Clave Que país Tuvo un proceso De independencia Pacífico El alveolo Correcto Será El que diga Brasil ¿Cuál fue Uno de los logros Que alcanzaron Los liberales Ingleses Al aumentar Su presencia En el parlamento El alveolo Correcto Va a ser El que diga Abolición De la esclavitud ¿En qué Desembocó La entrada De una nueva etapa De colonización Desarrollada Durante La revolución Industrial La palabra Correcta Será el inciso Que diga Primera guerra Mundial Vamos con la sección De geografía Primer pregunta Dice así ¿Cuál es El estado Con mayor Producción De petróleo? La respuesta Correcta Será El inciso Que diga La palabra Campeche La siguiente ¿Qué es La latitud? Y Encontrarás La respuesta Cuesta que diga Distancia angular Medida En grados Minutos Y segundos Que se ubica Respecto Al paralelo Ecuatorial Tú te vas a guiar De la palabra Clave Que es Algo que diga Ecuador Porque la latitud Está De este a oeste Ahora por el contrario La diferencia En longitud Es Distancia angular Entre un punto Dado de la tierra Y meridiano O sea La longitud Es de norte A sur Te doy La diferencia Para que No te confundas Por favor Y llenes El alveolo Correcto Con tu lapicito Siguiente Es un ejemplo De fenómeno geográfico La respuesta Correcta Que tú Vas a rellenar Será Crecimiento Demográfico La siguiente Es un ejemplo De hecho Geográfico En tu hoja De respuestas Pondrás La que diga Erosión De una montaña Siguiente Efecto socioeconómico De los países Emisores Por la migración Remesas Y también Te puede venir Esta otra pregunta ¿Qué son las remesas? Son ganancias Que los emigrantes Envían A su país Ojo ahí Es la acción Combinada De elementos A través de los cuales Las rocas Son deterioradas Y desintegradas Por la exposición De agentes Atmosféricos Desde que te diga Rocas desgastadas Y deterioradas Y desintegradas Cualquiera De esas palabras Clave Tú elegirás El alveolo Con la palabra Intemperismo Siguiente Son secuencias De los movimientos De la tierra La respuesta Correcta Será la que traiga El alveolo Corrientes Marinas La que sigue ¿Qué es la marea negra? Esta es muy importante Porque casi siempre Se suele repetir En cualquiera De las cuatro áreas Sucede cuando Al transportar Combustible Fósil Se derrama Sobre el mar Por eso Marea negra ¿En qué consiste El tratado De Maastricht? Con doble A La respuesta Correcta será El que diga Buscar la integración Económica De los países Siguiente La mina Con mayor producción De plata Se localiza En Vas a buscar El inciso Que diga Fresnillo México Y por último Estado de mayor Producción De atún Encontrarás El inciso Que diga La palabra Baja California Siguiente sección Y nos vamos Con biología Ok Primera pregunta Proceso por el cual Se van regenerando Las células Que se desgastan Tú vas a elegir Con tu lápiz El inciso Que diga Mitosis Por favor Rellenas Con mucho cuidado Tu albiolo En tu hoja de respuestas Sin tachaduras Ni borrones Mucho ojo Están compuestas Únicamente De carbono Hidrógeno Y oxígeno El inciso Correcto Será el que diga Glúcidos Siguiente La clorofila Se utiliza En la fotosíntesis Para captar Fotones Siguiente La que ordena Y clasifica Organismos La respuesta Correcta Será El inciso Taxonomía ¿Cuál es La principal función De los ácidos Núcleos En cualquiera De los cuatro incisos Elegirás el que diga Almacenar El material Genético Siguiente Bases nitrogenadas Que forman El ADN Te vas a fijar Mucho cuidado El orden correcto Es Adenina Timina Guanina Y citosina Y lo puedes relacionar Con la primer letra De cada palabra A T G Y C Y eso te va a ayudar A memorizarlo La mayor parte De las mutaciones Inocuas O neutras Son esenciales Para la La respuesta Correcta O el inciso Correcto Será el que diga Evolución Proceso resultante Del ciclo celular El inciso El inciso Correcto Será el que diga Proliferación Celular Siguiente sección Y nos vamos Con Química Esto dice así Las sustancias Se dividen En El inciso Correcto Será el que diga Puras Y mezclas Científico Que dijo Que los electrones Se encuentran En orbitales El inciso Correcto Que rellenará Será Bor B-O-H-R Bor Una reacción Exotérmica Inciso Correcto Será el que diga Libera energía En forma de calor Que se mide Con la escala De Pauling El alveolo Correcto Será el que diga La electronegatividad ¿Cuál de los siguientes Compuestos Es un óxido Básico C-A-O ¿Cuál de los siguientes Compuestos Es un óxido Ácido S-O-3 Estas preguntas Definitivamente Se repiten muchísimo En cualquiera De tus cuatro áreas Siguiente Proceso natural No biológico Que participa En el ciclo Del carbono El alveolo Correcto Que tú Deberás elegir Será la palabra Vulcanismo La agrupación De elementos Por filas En la tabla periódica Se conoce como Periodo Y también vendrá Alguna pregunta Que sea respecto A familias Y grupos Entonces Estudia bien Lo de la tabla periódica Ahora vamos con La sección de Física ¿Qué unidad básica Se utiliza En sistema Internacional S-I Para medir La velocidad Rellenarás El alveolo Que diga Metros Sobre segundo Magnitud Que permite Alterar La cantidad De movimiento O generar Deformaciones En los cuerpos El inciso Correcto Será el que Diga la palabra Fuerza Siguiente Póstulo Leyes de reflexión La respuesta Correcta O el inciso Correcto Que rellenarás Será Snell S-N-E Doble L Snell Esta pregunta ¿Cómo viene Y cómo se repite Todos los años? Si un cuerpo Está estático Significa que La suma de fuerzas En todas direcciones Es El alveolo correcto Por supuesto Será La palabra Cero Incluso a veces Te ponen Una caja O un cubo En donde ponen Varias flechas Una aquí Una acá Una arriba Una abajo Para poder Mostrarte el ejemplo La estática En la rama De la mecánica Es la que estudia A los cuerpos En reposo Los que no se mueven Es una característica Que permite definir Un sistema El alveolo correcto Será el que diga Propiedad ¿Qué estudia La teoría de Coulomb? El movimiento Ondulatorio Tipo de movimiento Que estudia La teoría de campo También te puede venir así De esa manera Regularmente En física Y matemáticas Siempre van a venir Ejercicios prácticos En su mayoría de veces Pero Estas son algunas Preguntas teóricas Que te pueden venir En matemáticas Tenemos Definición de circunferencia Puntos Que equilistan De un punto fijo Esta pregunta Se repite mucho Todos los años Definición de parábola Suma de distancias Constantes A un punto fijo Llamado Foco Recuerda que es muy importante Que practiques O En su defecto Veas tutoriales O algún curso En línea Como el que siempre Recomiendo Y por supuesto Estas serían Las preguntas De física Y matemáticas Hemos llegado A la parte final De nuestro video Espero que les haya gustado Bastante Recuerden siempre Llevar Lápices de repuesto No solamente Una pieza Por si Se llega a acabar La punta Y no tienen tiempo Como siempre Les doy Infinitamente Las gracias Por haber llegado Una vez más Al final De estos videos Siempre con la disposición De venir a estudiar Para su examen De selección Yo quiero concluir Con una frase En este video Porque me parece Muy especial Y es que En México No necesitamos Más gente Improvisada Necesitamos gente Preparada Que esté comprometida A poder absorber Los conocimientos necesarios Para llevar a cabo Una buena tarea O un buen servicio A lo largo de su vida Y al final De la carrera Que ustedes gusten ejercer Que sea de su agrado Y de su interés Los invito A que pasen a ver Estos videos Los voy a estar dejando Por aquí En la pantalla final Las listas de reproducción De los bancos Para que puedan prepararse Aún más Y lleguen listos Frescos Y muy concentrados A su examen de selección Te amo Nos vemos Gracias Nos vemos a la próxima Adiós